¿Qué tal, Juan? Gracias por la invitación. Por favor, siempre le invitamos a ustedes, pero trabajan tanto que por ahí no pueden venir. Por ahí no podemos. No pueden estar. Es verdad. Es cierto. La hemos invitado muchas veces. Sí, sí, es verdad que era. Pero bueno, ahora es tal. Así que vamos a aprovecharlo y cuéntenos cómo anda la situación de los trabajadores estatales. Yo antes de reunirme con ustedes, pero además están en el diario de aquí del informe. Y ayer, antes de ayer, hay una... estoy hablando de Atecapital. Atecapital dice que anda en 27.000, no alcanza 30.000 las pérdidas reales de puestos de trabajo. Pero el mismo ministerio, que antes, no sé ahora si es todavía un ministerio o no, de reforma o de derecho del gobierno, el gobierno nacional, habla de 30.000 y UPCN habla de 20.000. Las bajas serían por retiros voluntarios, entre comillas, por jubilaciones, por cese de contrato y por despidos directamente. Y, pero lo mismo, no sé si fue Ate o UPCN, denuncia el ingreso de 10.000 empleados, pero de jerarquía de alto sueldo. ¿Ustedes qué dicen de eso? ¿Cómo está la situación? Bueno, en principio, a nivel nacional, la cantidad de despidos de los trabajadores estatales ha sido sideral. Las causas de despidos nunca, de alguna forma, nunca se han visibilizado a la prensa, ¿sí? La cuestión central es el recorte del Estado. Si hay gremio que ha estado desde el principio de esta situación terrible hasta el día de hoy, precisamente son los compañeros de Ate Capital, porque ahí es donde se produjo la mayor cantidad de despidos desde que empezó este gobierno, ¿no? Que lo decimos en todos lados. Primero necesito estigmatizarlo, después amigarse o llamar a la prensa amiga para que siga toda esa cuestión de estigmatización, de que éramos ñoquis, de que no se trabajaba, de que eran cargos políticos. Y luego, bueno, lo que todos ya sabemos, ¿no? Para llevar a cabo un ajuste, lo primero que hay que hacer es recortar y ajustar al propio Estado. Lo que pueda decir UPCN, la verdad, no lo puedo confirmar ni refutar. Sí, puedo hablar con nuestros compañeros, con el tanito catalano, que es el secretario general de Ate Capital, que los últimos despidos que se han producido, desde ahora hace 20 días o un mes, que fue en el Ministerio de Agua e Industria, que fueron 600 despidos. Se producen despidos desde esa cantidad de número. O sea que... No de uno, dos, diez, seiscientos. No, no, 600 trabajadores y no estamos hablando de contratados o de una situación de precariedad laboral. Estamos hablando de compañeros que tenían antigüedad hasta de 20 años. Bueno, es lamentable, realmente es muy lamentable porque el concepto neoliberal que tiene este gobierno es, como todo concepto neoliberal, es destructivo. Sí. Acaba de disminuir el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo o Secretaría. Sí, es increíble eso. Y a nivel provincial, si bien no se han dado despidos de orden provincial, sí están en peligro, en una situación muy incómoda y preocupante, de los compañeros que dependen de instituciones nacionales. Senasa, INTI, ANSES. Digo, una cuestión de incertidumbre, ¿no? Porque que trabajen en la provincia de Santa Fe no significa que no dependan de un organismo nacional y que en algún momento se encuentren con alguna mala noticia. Ojalá nunca, ¿no? Claro. Pero bueno, el foco real de los grandes despidos, lamentablemente, se hizo en capital. Pero no, ¿no? Si lo va a dobar este capital, seguramente va a resultar más fácil. Ahí también se concentra la mayor cantidad de empleados también y de organismo. Pero acá hay un proyecto oculto atrás de todos estos despidos, que son desmantelar todos los programas. Sí, sí. Entonces, al no funcionar, se baja el programa. Al no haber empleado, se baja el programa. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Con un montón de programas, entonces, esos programas hay que cubrirlos de otra manera y se cubren con las empresas privadas. Está claro. El programa, o sea, el proyecto está escrito, lo están llevando a cabo muy bien, la verdad que... Y muy rápido, lamentablemente. En dos años y medio destruyeron tantísimas cosas en este país que se habían logrado tantos derechos, tantas conquistas. Y bueno, justamente lo que decía, ¿no? Ahí el tanito catalano, pobre, no tiene descanso. No tiene un día descanso de esa persona. Es increíble. De todas formas, afecta al resto de las provincias. Por ejemplo, en nuestra provincia, este recorte estatal afecta enormemente. Los programas nacionales de salud, vacunación, medicamentos, medicamentos importantísimos, estamos hablando. El plan remedial que tenía en su canasta, por así decirlo, 74 productos. Quedaron 7. Y llega en forma discontinua. Las drogas oncológicas no se están entregando. Ni que hablar de los pacientes que necesitan cierta medicación de alto costo. La medicación de los pacientes de VIH están suplicando la medicación que no está siendo entregada. Y lo último que fue de público conocimiento, la negativa también de seguir entregando la vacuna para el meningococo, digo, que cubre a los chicos de 11 años. Claro. De esa forma también afecta estos recortes que hace a nivel nacional. Y en la forma del trabajador también. Porque la provincia tiene que empezar a contener lo que la nación no le está dando y por lo tanto se congelan trabajos que pueden necesitar un efector. No van a tomar más trabajadores porque no los pueden nombrar. Los cargos que quedan por publicación, salvo argumentos sumamente explicados, van a ser reemplazados. Digo, el trabajador de la salud como el de la educación, ni que hablar lo que significa mantener una estructura edilicia cuando la necesita. Y no solamente lo estamos viendo en Buenos Aires con el lamentable episodio de... El de posadas. Sí, pero... A ver, anunció el cuerpo de cirujanos. Sí. Es una cuestión de desidia política, digo... Bueno, en fin, acá también va a pasar. Los centros de salud que mantienen programas de salud nacionales, ahora tienen que ser ayudados por las comunas. Sí, efectivamente. A las comunas se les saca el fondo sojero. Sí. Nosotros que recorremos y que vamos a los centros de salud, todos coinciden, los presidentes comunales, que no pueden ayudar a la única salita o centro de salud que tiene esa comunidad chica, porque terminan a veces colaborando con el pago de algún profesional médico, con el pago de algún chofer de ambulancia, porque un chofer de ambulancia como una enfermera en una localidad chica no puede estar todo el día trabajando. Por lo tanto, se necesita más de un personal. Todo eso va a suceder porque la provincia no va a poder contener el gasto público también. Y hablando de salud, llegamos a la conclusión, no tenemos tampoco, indagamos demasiado, pero el creador, el creador, el creador, el hombre que le dio jerarquía a la salud pública fue Ramón Carlinos. Hay una frase famosa, que las bacterias y los virus no son nada en comparación de la exclusión social y de toda esta cuestión médica que no se tiene en cuenta en salud. A ver, no es tan igual la frase, pero el contenido es el mismo. Y aparte Carrillo fue un médico que hacía medicina social. Al tener este hospital en una estructura de alta complejidad, no nos olvidemos que el hospital, el ex hospital Gutiérrez, el viejito, decimos nosotros, el centenario, tenía un quirófano. Este hospital tiene cuatro. Y pueden actuar en forma simultánea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay dos quirófanos, por darte un ejemplo, funcionando, vos necesitás el doble de personal. Personal de la salud, todo, ¿no? Desde el profesional médico hasta el personal de limpieza. Y realmente, desde que se inaugura este hospital, más allá de que ingresaron cargos nuevos, sigue siendo falta. Porque el personal de la salud, para que nos cuide nuestra salud, atienda nuestra salud, también necesita ser comprendido en que necesita descansar, en que necesita tener sus francos. Compañeras enfermeras, digo enfermeras, también hay de servicios generales y demás, que todavía tienen dos años de licencia sin licencias, la o digamos, las vacaciones. Sí, sí, las vacaciones, la o digamos, tomarlas, tomarlas, ni que hablar de los francos. Entonces, vos tenés un personal de salud que trabaja ocho horas o seis horas, y que a veces, el ministerio, cuando no puede reemplazarlo por X motivo, porque no hay partida, porque no la autoriza, entre ellos se ayudan de una forma solidaria, pero ¿cuánto tiempo? Sí, no podés. Pero hay otra realidad que también quiero agregar a eso, que es el desmantelamiento que hubo en toda la zona, en todos los hospitales. Primero, no hay sanatorios prácticamente en la zona, y los hospitales que hay no tienen infraestructura para nada. Yo te lo digo desde mi trabajo, el 50% de los chicos que nacen en Menado Tuerto son de afuera. El 50% de las personas que mueren en Menado Tuerto son de afuera. Entonces, vienen a nacer y vienen a morir a Menado Tuerto. Porque en su localidad no hay infraestructura. Entonces, también, eso es una falta de personal, una falta de inversión. O sea, se ha desmantelado, digo, cualquiera que se quiera hacer atender, tenga que viajar para hacerse atender. Si lo querés hacer por tu gusto, bueno, una cosa, pero no tenés la posibilidad a veces de hacerlo en un pueblo. Eso está dado porque, bueno, la provincia baja un plan de salud. En realidad, en varias localidades hay hospitales que tienen sus quirófanos y sus salas de parto. Pero por el plan de salud que implementó el socialismo, donde de alguna forma quiere jerarquizar la atención de una parturienta, y que la mamá que va a atender el bebé, cuando lo tenga, por si surge alguna complicación, tenga inmediatamente la sala de neonatología y la sala de terapia intensiva a disposición inmediatamente. Si eso antes se hacía como se hacía antes en otros pueblos, el traslado ante una patología de gravedad lleva a que la paciente pueda tener alguna consecuencia. Pero bueno, no... Por ahí habría que pensar en un plan de salud donde las localidades no queden tan desbastadas. Porque hay hospitales hoy por hoy que la dirección médica está siendo conducida por una enfermera. Y no digo que no tenga la capacidad, porque por lo general todas las compañías son licenciadas en enfermería y la enfermería pasa a ser la mano derecha del médico. Ahora, es justo, digamos, tamaña responsabilidad. Claro, sin duda que no. Bueno, se nos acabó el tiempo. Sí, es muy amplio. Es muy amplio, pero vamos a seguir, como no. Es muy amplio. Nosotros lo vamos a invitar y ustedes van a tener que venir. Y vamos a tener que venir, sí. La última y cortita. ¿El 25 adhieren al paro? Sí. Sí. ¿Cómo lo va a ver? Lo va a explicar. Nos adherimos a las 36 horas. A las 36 horas. A partir del lunes 24 a las 12 hasta el 25 a las 24 horas. Perfecto. Va a haber una movilización desde Santa Fe, desde el MOS, el Movimiento Vivo Santa Fecino, al acto que se va a realizar el 24 a las 16 horas en Plaza de Mayo. Y después también el 25 vamos a movilizar a Rosario. Nosotros en la zona sur va a ser un acto en Rosario y la zona norte va a ser un acto en Santa Fe. Perfecto. Bueno, espero que tengan éxito en eso, porque la verdad es que esto que decías vos al principio, y no quiero extenderme, esto que decías vos al principio, este gobierno logró establecer como enemigo de la población al empleado público. Y la prensa se hizo eco y digo, esto... Hay una prensa. Sí, por eso digo, pero bueno, pero hay que revertirlo, hay que pelear contra eso. Hay que pelear. La movilización y el paro del día lunes y martes próximo, más allá de, por supuesto, de seguir marchando en contra de estos despidos, también es en contra del Fondo Monetario Internacional, de la reforma laboral, el ajuste. Exactamente. Bueno, muchas gracias, mucha suerte. Gracias por el espacio.